Buenos días convencionales. En la sesión de hoy de nuestra novena convención nacional, conoceremos el informe de resultados de la votación sobre si se cambia o no el nombre y emblema del MRS. De acuerdo a los estatutos del partido, se requiere del voto de dos tercios de las y los convencionales presentes para que se apruebe el cambio. Si el cambio es aprobado, se abrirá el proceso de definición del nuevo nombre y emblema, mediante una votación en la cual competirán las opciones más respaldadas durante el proceso de consulta y pre-convención. A la pregunta si está de acuerdo o no con reformar el artículo 1 de los estatutos en lo que corresponde al nombre del partido Movimiento Renovador Sandinista MRS y su emblema El Sombrero de San Dino, con 198 convencionales presentes, los resultados fueron a favor 168 votos, en contra 21, abstenciones 7 abstenciones, boletas en blanco 2 boletas. Habiendo obtenido el voto favorable de más de dos tercios de los convencionales presentes, se aprueba abrir el debate y el proceso de votación del nuevo nombre y emblema del partido. En unos minutos recibirán el código de votación con las opciones que recibieron mayor respaldo en la pre-convención del partido. A la pregunta si está de acuerdo o no con reformar el artículo 3 en relación a las personas cuyo legado nos inspiran como partido políticos, los resultados fueron a favor 181 votos, en contra 6, abstenciones 10, boletas en blanco 1. Habiendo obtenido el voto favorable de más de dos tercios de los convencionales presentes, se aprueba la siguiente redacción para el artículo 3 de los estatutos. Nos inspira el legado de las mujeres y hombres que con sus obras y su vida y sus luchas han engrandecido la patria. Han defendido su soberanía y decoro, la democracia, las libertades públicas y los derechos humanos de cada nicaragüense. Rescatar su ejemplo y sus virtudes, más allá de sus filiaciones políticas, es propósito de nuestro partido. Habiendo conocido los resultados de la votación sobre el cambio de nombre, presentamos a ustedes las opciones más votadas en las consultas preliminares. Estos son Unión Democrática Renovadora, Unamos, y Movimiento Renovador Social Demócrata, Renovemos. También presentamos dos tipos de emblema, el nombre abreviado con un arco que representa el sol y solamente el nombre abreviado. La votación estará abierta hasta el día viernes 15 a las 7 am. La votación estará abierta hasta el día viernes 15 a las 7 am. La votación estará abierta hasta el día viernes 15 a las 7 am. La votación estará abierta hasta el día viernes 15 a las 7 am. La votación estará abierta hasta el día viernes 15 a las 7 am. La votación estará abierta hasta el día viernes 15 a las 7 am. La votación estará abierta hasta el día viernes 15 a las 7 am. La votación estará abierta hasta el día viernes 15 a las 7 am. La votación estará abierta hasta el día viernes 15 a las 7 am.